Amigos, tenés cuidado con tus pertenencias, tenés cuidado que es una zona de bastante tráfico de gente Así que bueno, tenés cuidado, es como que vas, venís, subís, bajás, encontrás de todo Verduras, pescados, carnes, justo en la hora del almuerzo encontrás a todos comiendo Asadito, 7000 guaraníes, asadito y mandiocas Miren lo que es el plato de Bori Bori, pero que potente, yo pensé que iba a ser más pequeño ¿Sopa paraguaya o chipaguazú tienes? No, no Que abra un debate, ¿cómo se dice? ¿Chipa? ¿Con acento en la A al final? ¿O chipa? ¿Con acento en la I? Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro día más en Asunción, otro día más en Paraguay Qué hermoso día que nos tocó, pero madre santa, qué bonito, qué despejado que está el cielo, gracias Paraguay Miren qué tranquila que está la calle, qué lindo, calle empedrada, todo tranquilito, muy bonito todo Como ya habrán leído el título, hoy vamos a probar comida paraguaya Por primera vez, a ver, que la comida paraguaya que venden en Buenos Aires es una cosa Me dijeron que acá vas a probar la auténtica comida paraguaya, acá en Asunción Pero no quiero ir al típico restaurante, no quiero ir a un lugar de comida rápida o de cadena Así que están por todos lados Hoy vamos a ir al Mercado 4 de Asunción Me dijeron, si querés conocer la auténtica comida paraguaya, tenés que ir al Mercado 4 de Asunción Así que bueno, me estoy dirigiendo para allá, creo que queda bastante lejos si voy caminando, me queda como a una hora Así que bueno, voy a buscar una sombrita, pido un Uber, vamos a ver el precio también Y vamos para el Mercado 4 que queda en el barrio Petirossi, si no me equivoco Si lo digo mal, mil disculpas amigos Por cierto, si sos nuevo en el canal, bienvenido, bienvenida Estás más que invitado, invitada a que te suscribas y a que dejes tu like Por este argentino que va a probar comida paraguaya por primera vez Por cierto, acá el calorcito en Asunción es otra cosa, es otro nivel, eh Mirá que yo sabía que hacía calor acá, pero no sabía que hacía tanto Estará haciendo, no lo sé, unos 38 grados de calor de temperatura Pero bueno, a bancarla, vamos al Mercado 4 Ok amigos, ya está viniendo el Uber, está a un kilómetro de distancia Y adivinen cuánto me costó Por eso, adivinen, comenten, comenten No, mentira, el Uber me costó 32.500 guaraníes Ustedes me dirán si está caro, si está barato, no lo sé Serán aproximadamente unos 4 dólares con algo Así que bueno, visto lo visto, está a 3 minutos de distancia Mientras viene el Uber, les quiero mostrar esta hermosa plaza Que no sé cómo se llama, pero bueno, qué pintoresco, eh Qué verde todo, miren qué bonita esta cancha Tiene un arco con redes incluidas Medio complicado que allá en mi barrio las redes sobrevivan Por lo general, se las llevan todas en un día, eh Qué bonita plaza, por allá hay un montón de gente tomando tereré Tengo que probar el tereré, eh Mirá que yo siempre mate, mate, mate Pero el tereré... Acá me dijeron que lo hacen bastante particular Porque le ponen suyo, le ponen plantas Creo que le dicen remedio, si no me equivoco Así que bueno, vamos a ver si probamos tereré también Ahí vino, ahí vino el amigo Vamos Ok amigos, ya estoy en lo que sería la zona comercial de Asunción Para allá está el Mercado 4 Y amigos, qué zona caótica, eh Acá hay mucho movimiento, mucho comerciante Mucho comercio, muchísimo tráfico de autos Acá vi algo re loco que lo quiero grabar Un estacionamiento, que en Argentina esto no lo vi, eh Es como un estacionamiento de un auto arriba de otro Vi videos que en Japón pasaba eso Pero les juro que no pensé encontrarlo acá en Paraguay Ahora les muestro, ahora les muestro Miren qué locura amigos Ahí está bajando un auto Este es el estacionamiento Miren, el lugar es chiquito El lugar es pequeño Pero miren cómo va para arriba Cómo supieron aprovechar el espacio Vendría a ser tipo como un edificio, viste De departamentos Casi uno arriba de otro Acá tenés un estacionamiento, uno arriba de otro Y también cuenta con lavadero, eh Lavadito básico, 20.000 guaraníes Qué locura, eh Qué sistema, papá Miren amigos lo que es el caos Vieron que arranqué el video en una zona muy tranquila Muy silenciosa, pero demasiado Acá es otro contraste, papá, eh Miren Quilombito, papá Lo que sí me advirtieron Amigo, tenés cuidado con tus pertenencias Tenés cuidado que es una zona de bastante tráfico de gente Así que bueno, tenés cuidado Ustedes me dirán, amigos Si frecuentan la zona, si es peligroso o no Yo al final del video les voy a decir si me parece inseguro o no Zonas así, hay en todos los países Estuve en Argentina, estuve en Perú, estuve en México Y la verdad que no pasó nada Así que bueno, veremos Creo que el mercado propiamente dicho es toda esta zona No es que es un galpón, no es que es algo cerrado Sino que te metes y empezás a recorrer Creo que esta sería la zona de frutas y verduras Acá podías encontrar de todo Así que bueno, vamos a meternos en la zona de frutas y verduras Que no desayuné A ver qué hay Amigo, es como que acá encontrás de todo, eh Pensé que era una zona de frutas y verduras Pero al final hay de todo Electrodoméstico, ropa, fruta, verdura Productos de supermercado El rebusque, ¿no? El rebusque del Paraguay Qué bien la gente que quiere progresar Mira más o menos la verdura 8.000 kilos de papa 10.000 kilos de pimientos Wow, zanahoria 5.000 kilos 8.000 kilos de cebolla Qué bien, eh La fruta Mucha fruta, mucha verdura Ahí está, fresco, fresco, fresco Esto es como un laberinto, amigos Esto es como que va para todas las direcciones, eh Como que vas, venís, subís, bajás Encontrás de todo Verduras, pescados Carnes Justo en la hora del almuerzo Encontrás a todos comiendo Yo pensé que iba a estar sectorizado Pero no Encontrás de todo En cualquier lado Tenés, por ejemplo En un lugar Venta de celulares Venta de productos electrónicos Y al lado tenés Una mujer que no sé Que vende pescado Que vende verduras Que venden ropa O sea, es como que no tiene Un orden específico Yo estoy buscando algo para comer Che, no desayuné Me tomé un litro de mate Y todavía no comí nada No mastiqué nada Estoy viendo que venden hamburgueso Pero no vine a probar esas cosas Vine a probar cosas paraguayas Amigos Jeansitos Pantalones Treinta mil guaraníes Acá Pantalones para ocasiones Especiales Treinta mil Y estoy notando que mucha gente Habla en guaraní No entiendo nada Mil disculpas No entiendo guaraní Esta es como una zona Un poco más organizada Se ve que le metieron inversión acá Seguramente estos locales Paguen un poquito más De alquiler De lo que tengan que pagar Así que por eso Se lo veo un poquito más ordenadito Parecería un shopping esto Acá si no cruzas No te dejan cruzar Siempre al resguardo De que no te pises Un colectivo o algo Adelante amigo Hola amigo ¿A cuánto le has adito? A siete ¿A siete? ¿Me das uno? Sí ¿De carne me hicieron? ¿Cómo? De carne Sí, hay carne ¿Vamos o para acá? Para llevar ¿Qué es el chef? Muchas gracias Nos vemos Ok amigos De desayuno Casi almuerzo digamos Asadito 7000 guaraníes Asadito Y mandioca Que yo tengo entendido Que también en Perú Le dicen suca Así que bueno Vamos a probar ¿Qué onda? Básicamente sería como Un pinche Donde le ponen Carne Carne asado Y bueno Te lo entregan Con mandioca Para que acompañes En Argentina No acostumbramos A comer mandioca Sino que le mandamos Pan nomás Así que bueno A probar el asadito Ok Tenemos lo que sería El pinche Es como Un poquito de carne Le ponen grasa Carne Grasa ¿Es así? ¿O me lo dieron Con mucha grasa? Vamos a probarlo Muy bueno Bien asado Bien asadito Muy rico Vale la pena Qué bueno acompañamiento Asado Y mandioca 7000 guaraníes Un poquito menos De un dólar Ok amigos Creo que no supe Administrar bien La mandioca Amigos Hay muchas De estas maquinitas Pero están Por todos lados Repartidas Pasillo Tras pasillo Estoy buscando La zona de comida Es que no la encuentro Encontré el asadito Estaba muy rico Pero quiero seguir probando Quiero sopa paraguaya Quiero chiquipa No encuentro Tres, cuatro personas Ya le pregunté Dónde está el comedor Así que bueno Para ahí voy Espero que la tercera Sea la vencida Ok amigos Comedor Bienvenidos al nuevo Comedor del mercado Cuatro Bueno acá Calculo que vamos A encontrar de todo Ah miren Es como que cada Tipo tiene stand Hola Hola buenas Morí morí ¿Dónde puedo conseguir? Sí ahí Voy a ir a la quinta casera Ah sí Ok ¿Cuánto está? Quince mil ¿Quince mil? Quince mil Vea amigos Vine buscando cobre Y encontré oro Vamos a comer Borí borí Vamos a ver qué tal Me dijo que es de gallina casera Así que debe tener otro sabor Respecto al pollo Y me preguntó Si lo quería con galleta O con mandioca Le dije con galleta O sea creo que es pan Ahora veremos Quince mil guaranías Bueno amigos Miren lo que es el plato De borí borí Pero que potente Yo pensé que iba a ser más pequeño Quince mil guaranías No entiendo por qué Le ponen el doble plato Si alguien de Paraguay Me lo puede explicar Genial El borí borí Básicamente es como No sé Son bolitas de harina de maíz De trigo La verdad que no sé No lo probé todavía Con caldo Y con gallina Wow Y miren Le ponen como un doble plato No sé por qué Le ponen doble plato Será porque si se derrama El caldo Se derrama en el plato de abajo Así que bueno amigos Tengo acá Mis galletas Un lima No sé si es limón Y miren te lo entregan Un chillo Tenedor Y cucharas Para el caldito Así que bueno Veamos qué tal El borí borí Aprobado Aprobadísimo Amigos Algo a destacar De la gallina Me di cuenta Pero al toque Al tiro Es que respecto al pollo Es mucho más duro O sea es como mucho más duro De masticar El pollo es como más suavecito Sin embargo la gallina Es como que tiene más sabor Gente de Paraguay Si me están viendo Díganme la diferencia Entre pollo y gallina También miren el color De la gallina Es como un rosa fuerte Wow no sabía eso Ok amigos Ahora quiero probar algo Que se llama chipahuasú O sopa paraguaya Vamos a ver Qué nos encontramos primero Es bastante grande El comedor Así que acá encontramos de todo Me parece Hola buenas ¿Tiene chipahuasú? Chipahuasú no No? ¿Y sopa paraguaya No sabe de dónde puedo conseguir? En el fondo mismo ¿En el fondo? Sí En el fondo Ah ok gracias Hola buenas ¿Sopa paraguaya o chipahuasú tiene? No 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 sabe de dónde puedo conseguir? No Gracias fondo Ok gracias ¿Qué la comerá que yo? ¿Chipahuasú o sopa paraguaya? Para paraguaya Ok gracias Hola buenas Sí ¿Sopa paraguaya o chipahuasú? Chipahuasú No sé si ella tiene ¿Me ves? ¿Vos tenés sopa o chipahuasú? Chipahuasú tiene Ah luís que está bien Gracias Hola ¿Cuánto es chipahuasú? ¿Cuánto quieres? Una porción nomás ¿Cuánto la tienes? 6.000 6.000 Ok Puede ser para llevar Ok amigos Acabo de conseguir chipahuasú Calentito recién salido del horno ¿Qué bien es? 6.000 guaraníes En lo que voy comiendo Lo voy comiendo Vamos a probar El chipahuasú Vamos a ver qué onda Me da curiosidad porque se llama chipá Como la chipá Chipá ¿Guasú? Lo que tengo entendido es grande ¿no? Díganme en los comentarios La doña muy amable Me lo envolvió todo Le dije que era para llevar Me consiguió cubierto Qué buena onda 6.000 guaraníes A ver qué tal Está hecho a base de choclo Creo que tiene queso Muy rico Esto es como Como una entradita Antes del plato principal Delicia Bien amigos ¿Cómo es el interior? Esto es como choclo Como choclo todo pisadito Muy rico Mezclado con queso parece Todo ricura Lo que tengo entendido también Es que el choclo Lo licúan Puede ser Déjame comentar Así es el panorama amigos Techo es de chapa Techo es de lona De lo que sea Así se manejan En el mercado 4 De Asunción Habrán visto que en el sector Del comedor Hay como un montón de nombres Yo no sé Rosita Manu Lili Son como los diferentes Puestitos De cada dueño De cada dueña Que cocina Qué bien sectorizado Qué bien organizado Que está el comedor Eso me gustó bastante Además se lo veía Bastante limpio Y aparte la gente Muy buena onda Es como que todos Se cuidan entre todos Y vos preguntas Y no tienes Te manda al comedor Del amigo O de la amiga Porque ahí lo vas a conseguir Así que nada Muy buena onda Entre comerciantes El mercado 4 Asunción Se originó En 1942 Hace 81 años Y es la zona Comercial Más popular Entre los citadinos Entre la gente De Asunción Todo el mundo Viene acá A comprar lo que necesite Y saben que me di cuenta Que acá A los boxers A la ropa interior masculina Le dicen Anatómico Que curioso eso Que las ojotas O sea las chanclas Le dicen zapatillas Cosas curiosas De Paraguay Ahora quiero ver Donde puedo conseguir Chipa Chipa o sopa paraguaya Me queda pendiente eso De igual manera Hay un montón De comida En Paraguay Creo que no entraría Todo en un video Pero ahí más o menos Van viendo mi recorrido Gastronómico Asadito Boribori Chipa guazú Vamos por esa sopa Vamos por esa chipa Que abra un debate ¿Cómo se dice? Chipa Con acento en la A al final O chipa Con acento en la I Los leo, los leo Otra cosa que me di cuenta Es que el paraguayo También prefiere comer mucho La comida rápida Se vende mucho Lo que sería choripán Hamburguesas Papas fritas Milanesas Me está costando un poco Encontrar la comida típica Paraguaya Si no es en el comedor Por acá medio que no encontrás Lo tenés que buscar bien Hola, buenas ¿A cuánto tiene la chipa? 4.000 ¿4.000? ¿La llevo a una? 1 ¿Y a cuánto tenés los jugos? 3.000 y 5.000 El durazno, el ganaje y el piño Te pido uno de 5.000 Si ¿Qué es agua? El piño ¿De 5? Si, de 5 9.000 ¿Para esta? Nada, gracias Ok, amigos Me compré un jugo de piña 5.000 guaraníes Qué quilombo Que acá no se puede ni hablar Me compré también Una chipa 4.000 guaraníes El jugo lo necesitaba Estoy atoradísimo Así que bueno Veamos qué tal el jugo de piña Qué rico, eh No sé si es el mejor jugo que probé Pero pegan el palo Si no es así Qué delicia Mira, amigos Está bastante duro Pero esto no sé si es de ahora No voy a poner más Pero es como yo decía Por dentro es suave Es diferente a la de atrás ¿Saben por qué? Me di cuenta que es diferente Porque tiene anís puede ser Mirato allá en Buenos Aires No lo hacen así en Argentina Está bueno Tiene anís Me di cuenta Rica chipa 4.000 guaraníes Caro o barato Los leo Refrescante Es curioso porque creo que me caminé Bastante el mercado Que ya sé por dónde vine Y estoy saliendo por el mismo lugar En el que entré Así que bueno Bastante grande el mercado Conseguís de todo Realmente conseguís de todo También vi que hay venta de animales No sé si está regulado eso Pero puedes encontrar Venta de pajaritos De cobayos Inclusive que venden ratas También vi que vendían Tabaco Los cigarros gigantes Para que te los prendas Para que te los fumes Y miren, miren Me compré un matecito Miren qué bonito que está Me di cuenta que acá igual Por las temperaturas que se manejan Toman más tereré Respecto al mate Toman mate Pero no tanto como el tereré O será por la temporada Pero bueno Acá me compré un matecito 15.000 guaraníes ¿Qué dicen? Me gustó tanto que lo compré No sé si está bien el precio Pero hermoso mate Y miren amigos Las motos Hace tanto calor Que le ponen estos cartones Para que no se les rompa El asiento de las motos O sea que el calor Lo que hace Bueno es agrietar Es como achicharrar el cuero Que hace que bueno Se rompa todo Qué curioso, ¿no? Soluciones caseras En Paraguay Y aparte acá Mucha gente anda con yorcitos Y sentarse En un asiento caliente Y más Haciendo de cuero Amigos Te quema todo el culo Ok Damos una pausita Dejamos de comer Estoy bastante lleno Repasemos un poco Lo que comí Comí asadito Con mandioca Yuca Como él quieran decir Luego me clavé Tremendo platazo De goribori 15.000 guaraníes Luego comí Una porción grande Chipaguazú Comí una chipa Y también me tomé Un juguito de piña Estoy reventado No doy más El boribori Era muy pesado Uno de mis favoritos Sé Creo que de todo lo que comí Me quedo con el boribori Por ahora Pero esto va a continuar Va a continuar en otro lugar Cuando renovemos un poco El hambre Así que bueno amigos Esto seguirá Más adelante Pero en este mismo video Volvemos Volvemos Estamos en el campo Escuchen Ruido de naturaleza No se escucha nada Venimos del ullicio Del mercado 4 Y estamos acá En el campo paraguayo En donde hay un silencio Hermoso Porque como ustedes sabrán Gran parte de Paraguay Se compone de campo Y me dijeron Me contaron Que muchos de los magnates Que viven en Asunción Es porque tienen Bueno hectáreas y hectáreas De muchísimos campos Repartidos por todo el país Pero bueno No vamos a hablar de eso Seguimos hablando de comida Miren lo que tengo acá Tengo lo que sería Chipa quesú Chipa soo Y sopa paraguaya Y un lindo acompañante Hola campeón ¿Cómo estás? Acá tengo otra acompañante Hola hermosa ¿Cómo estás? Ok amigos Ya probamos varias cosas Bueno tengo esto acá Que el chipa soo Me dijeron Me contaron Que es como una chipa Pero está relleno de carne Lo que a mí me pareció Súper mega raro O sea como una chipa Rellena de carne Y sepan lo que sí Acá hacen chipa Rellena de carne Acá la chipa La hacen de todos los estilos Y el chipa quesú Es como una especie De chipa rellena De queso también Así que bueno Iniciemos probando Lo que sería el chipa soo Que me intriga bastante Amigos me parezco A los que venden Viste que están todo el tiempo Con las bolsitas Ok esta es la chipa soo Que a simple vista Parece simplemente un pan Un bolillo Por así decirlo Y como que no te da Mucha información Como que no pensás Que esto puede estar Relleno de carne Así que probemos A ver a ver Voy a abrir esto Miren que curioso Es como Es como una empanada Se ve rico Esto papi Se ve riquito O sea Miren que curioso Es como una empanada Versión chipa Se ve rico No sé si esto Da para comerlo A esta hora de la tarde Ya que bueno Miren el solchito Son las 7 de la tarde Medio como que no pega Comer esto Esto sería más como Una entrada Pre almuerzo Pre cena Pero bueno Hagámosle el honor Aprovecho Amigos y amigas Está buenísimo Empanada ¿Quién te conoce? ¿Qué pasó? Amigo Esto está buenísimo Qué lindo invento Se cargaron los paraguayos Madre santa Qué rico Chipa soo Aprobadísimo Ustedes también Quieren degustar Amiguitos Tome uno Por acá Tome uno Tome el otro No Vos ya comiste Toma trom Ahí está Come papi Para Para No seas ansiosa Para Ok amigos Pro siguiente Tenemos el chipa Que su Dejamos la sopa paraguaya Para lo último Vamos con las chipas Primero Miren como El queso Sobresalió Como que estaba Reventado Bueno Esto debe tener Quesito dentro Veamos Claro Es algo relleno De queso Es simplemente Chipa rellena De queso Es como que Simplemente Tiene Un relleno De queso No esperen Otra cosa Más Impresionante Depende Cuanto Queso Le pongas Seguramente Sepa Bien O no Así que Chipa quesú Te voy a hacer El honor Tante Va a comer Grande Que rico Algo totalmente Distinto A la chipa Que por cierto ¿Por qué se llama Chipa Comenten Pero muy rico Me gustó bastante Aprovechadísimo Ok Su turno amigos Despacito Despacito Este más paciente No Vos no Toma Ahí estamos Chípiro Como te gusta Comer Antes de comer La sopa paraguaya Realmente Miren lo que es esto Que lindo spot papá Es hermoso Que lindo que es el campo En Paraguay Encima todo muy verde Te das cuenta Que es una tierra Muy fértil Acá tiras una semilla Y crece cualquier Cosa Lo que sea Y bueno amigos Acá tengo lo que sería Una porción de sopa paraguaya Que es algo Totalmente distinto A la que uno se imagina Cuando le dicen Sopa Cuando uno escucha La palabra sopa Lo primero que se imagina Es esto Una sopa Tipo un caldo La verdad O sea Algo líquido Pero no La sopa en Paraguay Es así Es como consistente Es algo sólido Miren lo que es la contextura De esta sopa paraguaya Que por lo que tengo entendido Es de harina de maíz Y tiene relleno de queso Todo con queso papá Acá en Paraguay Es todo queso Por cierto No mencioné los precios La chipa sobo Me costó 4.000 guaraníes Chipa quesú 4.000 guaraníes Y la sopa paraguaya Que es esta 4.000 guaraníes La verdad que estoy bastante pipón Con todo eso 12.000 guaraníes Y estoy full Con unos comensales Que me acompañan Así que bueno Veamos que tal La sopa paraguaya Que no es sopa líquida Sino que es sopa sólida A ver Qué rico Pensé que iba a ser Similar al chipaguazú Nada que ver Es algo totalmente distinto Se parece al chipaguazú Pero nada que ver Qué rico Siento que esto es como algo Que podés comer en un almuerzo O en una cena Como que a las 5 de la tarde Es medio raro comerlo Pero bueno A cualquier hora Lo podés comer Palambre ni pandura Sopa paraguaya Aprobado Y miren lo que tengo acá Amigos de Paraguay Esto es como una reversión De la sopa paraguaya Esto en vez de estar hecho Con harina de maíz Esto está hecho con sémola Es con una sopa paraguaya Hecha de sémola Miren bien como es Esto es como un invento Es una reversión Y la verdad que está bastante rico Yo ya lo probé Pero bueno Les quería mostrar eso Si ustedes no cuentan Con harina de maíz Para hacer la tradicional Sopa paraguaya Pueden probar Hacerlo con sémola Era fría Estaba en la heladera Pero Muy rica también No sabría si quedarme Con la harina de maíz O sémola Pero bueno Pueden probar Muy buen invento Así que bueno amigos Hasta acá Este video de un argentino Probando comida paraguaya Por primera vez Porque la comida que probás En Buenos Aires La comida paraguaya Que probás ahí No es la misma Que si la probás En el país de origen Loco Me gustó mucho La comida paraguaya Podríamos decir Que podría vivir A comida paraguaya Para comer chipas o todos los días Qué placer del universo Sería eso Estoy acá con mis panas Que me están acompañando Se dieron un festín hoy Así que bueno amigos Los invito a suscribirse Y dejarse un like Si todavía no lo hicieron Y sigan sintonizando Este canal Que si viene otro video de Paraguay Y más videos alrededor del mundo Así que me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!